Hola, quiero presentarles a mis tres amigos. Él se llama Sol. Así de que se me olvidó. Sol. Él se llama Mar. Y ella, o él, ella, se llama Amor. De seguro se preguntarán, ¡Ay, esa Marbella, ¿por qué la está matando? ¡Se está ahogando! ¿Qué le pasa a Marbella? No, 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 no. Lo que pasa es que esta planta se llama Cuna de Moisés. Y también conocida como Lirio de la Paz. Pero yo le puse otro nombre. Amor. Amor puede vivir meses, años, dependiendo del cuidado que tú le des. Ella es acuática. Bueno, se adapta al ambiente que tú le des. ¿No? Hay que cuidarla mucho. Como si fuera un pececito. Y bueno, me atreví a presentárselos. Porque cuando venía de viaje para acá, a Guerrero, vi unas cosas muy desagradables. Ustedes imaginarán, ¿no? Basura, contaminación, polvo. Horrible. Y pues, yo dije, ¡Ey, no estamos solos! También ellos están con nosotros, ¿no? Los puedes tener como mascotas. Escucha feo mascotas. Los puedes tener como amigos. Y están por todos lados. Amigos de verdad. Y hay una canción que me encanta. Que va más o menos así. Los niños del mundo y yo, creemos en el amor. Si damos gracias a Dios, cuidando lo que nos dio. Y a este planeta hay que amarlo de veras, la hermana mayor, la Tierra. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.